¡Hola, hola amiguitos! Estamos listos para compartir nuestro pan cotidiano de hoy que se titula Belleza en Juego. Les voy a invitar a abrir la Palabra de Dios en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Y vamos a leer la última pregunta de este versículo que es muy interesante. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? La última cosa que quería Satanás era un pueblo que reflejara el carácter de Dios en la tierra. Eso lo molestaba mucho. Durante los días del rey Azuero, el diablo ideó destruir completamente a todos los judíos. Amán sería su agente aliado. Amán, un amigo del rey y verdaderamente ensimismado, esperaba que la gente le mostrara reverencia cuando pasara a su lado. Pero Mardoqueo, un judío, se negaba a inclinarse cuando este hombre altanero entraba y salía del palacio. Amán se puso tan loco que decidió no solo vengarse de Mardoqueo, sino también aniquilar a todos los judíos. Sin darse cuenta de la motivación secreta de Amán, el rey estuvo de acuerdo en firmar una ley por la que todos los judíos serían muertos en unos días y sus propiedades serían confiscadas. Cuando Mardoqueo escuchó sobre este decreto de muerte, supuso que había solo un camino para salir del problema. Tendría que contar con su prima Adasa, a quien había adoptado como una hija. Entonces, ella, hace un tiempo atrás, había ganado un concurso de belleza en la que la seleccionaba como nueva reina, tomando el nombre persa de Esther. Y con todos los derechos de una reina, ahora ella tenía acceso al rey. Cuando Mardoqueo informó a Esther sobre la horripilante ley, le dejó bien en claro que incluso ella no podía escapar de la sentencia. El hecho de que ella fuera la reina ahora y la mujer más atractiva del reino no tendría importancia cuando llegara el día en que el verdugo hiciera su horrible trabajo. El tiempo no estaba del lado de los judíos. Cada día que pasaba traía la muerte más cercana. Repentinamente, la agradable y encantadora Esther fue empujada a la posición de ser la única que podía interceder ante el rey en nombre de su pueblo. En su providencia, Dios tiene un lugar especial para cada persona. De pronto, cuando menos lo esperamos, cualquiera de nosotros puede ser parte, una parte muy importante en su providencia para vencer en la gran controversia entre Cristo y Satanás. Esther sabía muy bien que no estaba de acuerdo con la ley que la reina se acercara al rey sin haber sido invitada. Se necesitaron tres días de ayuno y oración. Y si perezco, que perezca, dijo con calma. La hermosa Esther estuvo dispuesta a poner su vida en juego por Dios y por su pueblo y presentarse delante del rey. ¡Guau, amiguitos! ¡Qué valiente! Cómo el Señor la pudo fortalecer para que ella haga esta obra especial. Pero recuerden que ella pasó tres días de ayuno y oración. Y el Señor hizo su obra. Les invito a que junten sus manitas, cierren sus ojitos para hablar con Dios. Buen Dios, muchas gracias te damos por este nuevo día, Señor. Te pedimos que puedas bendecir a cada niño, a cada niña y a su familia en este día. Y que suples sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos amiguitos. Los espero mañana con una nueva historia y que el Señor los acompañe. Amén. 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 Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.